¡Hey, hey, bellezas! El día de hoy jugaremos Level Debeer, un juego que intentará jugar con nuestra mente y hará lo imposible para evitar que lleguemos a la meta a través de trampas inesperadas y caminos falsos. ¿Será que lo conseguiremos? Bien, chicos, aquí estamos en lo que sería el nivel del mal, así se llama el juego, y tenemos que pasar todos estos niveles hasta llegar a la última puerta, donde se ven esos cachos terroríficos. Bastante fácil, ¿no? Vamos a darle a play con la primera etapa. Este se ve bastante fácil. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Simplemente caminar hacia adelante, ¿no? Camino, 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 y llevo a la puerta. ¿Qué es eso? Me acabo de caer. Parece que el juego intenta trolearme. Tenemos que estar atentos con eso. Ok, aquí. ¡Talto! ¡Uh, llegué! ¡Wow, amigos! ¿No se supone que ya pasamos el primer nivel? A ver. Simplemente... Ok, ¡otro agujero! ¡No! ¡Qué trampa! Siento que me voy a quedar pelona. ¿Sigamos lento? Creo que puedo descubrirlo, ¿eh? Así. ¡Oh, oh! ¡Lo logré! ¡Lo hemos logrado, amigos! ¡Lo hemos logrado! Creo que la clave va a ser ir caminando lento. Poco a poco. Si voy poco a poco. Así. Vamos. Vamos, Pau. Tú puedes, Pau. La decepción. Pero... ¿Pero qué es eso? Ok, vamos, 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 vamos. ¡Salto! ¡Salto! ¡Lo logré! No van a poder conmigo, amigos. Soy más insana que el juego. Ok, ¿y si voy saltando? ¡Salto, salto, 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 salto! ¡Lo logré! ¡Lo logré! ¡Uy! En esa no fallé. Increíble. ¡Salto, salto, salto! ¡Vamos! ¡No! Ok, vamos a ir lento ahora. Lento, 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 lento. Rápido, rápido, rápido. Me detengo. Ok, ¿y ahora salto? Salto y llego. Ok, lo logré. ¡Wow! Hemos completado la primera etapa, pero me trolearon demasiado. Vamos al siguiente nivel. Espero no llegar calva a la última puerta. Salto. ¡Salto! Se supone que el último pincho se mueve. Así que si me acerco un poco. ¿Te vas a mover, amigo? ¿Eso? No hay que confiarse en los pinchos, ¿eh? Porque se mueven. A ver, estoy por aquí, estoy cerca. ¿Camino? ¿Te vas a mover, sí o no, amigo? No se mueve. ¿Te vas a mover? ¡No! Pero ¿por qué se mueve hacia mí? Este viene hacia mí. Hay que saltar. Y este también, ¿no? Ajá. Ajá, te pillé, te pillé. ¡Uh! Eso estuvo cerca. Ahora estoy arriba y tenemos dos pinchos. Algo me dice que si me voy de este lado, o sea, donde no está el pincho, me va a lastimar. Así que me voy a ir a este, al más obvio. ¡Los ap! Bueno, voy de nuevo. Hago así. Creo que me tengo que quedar, ¿eh? Hago esto, hago esto, hago esto. ¡Salto! Y ahora sí, lo logré. ¡Lo logré! ¡Wow! Ahora, sigo adelante, sigo adelante. Aquí me va a pasar algo, seguro. ¡Oh! Pinchos, pinchos, pinchos. Logré pasarlo. ¡Wow! Menos mal que llegaron muy tarde. Y ahora, aquí se supone que pinchos también, ¿no? A ver. ¡No, no, 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 no. Cuando caigan los pinchos. ¡Me regreso, me regreso, me regreso, me regreso, me regreso! Lo logré. Lo logré, ¿no? No me van a engañar después, ¿verdad? ¡Oh, oh, oh! Pues estuvo cerca. Bien, logramos pasar la segunda etapa. Vamos con la tercera. Tenemos un agujero. Pero no hay que confiarse en los agujeros, así que voy saltando. ¿Salto? ¿Te vas a mover, amigo? Seguro se va a mover, ¿eh? Vale, como ya sabemos que hay una estructura, lo que tengo que hacer es saltar. Me regreso, espero que se caiga la pared. Salto, salto, salto. Y llegó. Esto se ve sospechoso. Es muy fácil para no tener una trampa. Voy a ir saltando. Salto, salto, salto. ¡Wow, amigo! ¿Cómo voy a pasarme esta cosa? No vi lo que pasaba. Creo que era así. Ok. ¿Hay esto? ¡Ajá, ajá! ¡Uy, sobreviví, eh! ¡Sobreviví! ¡No! Ok, de nuevo, de nuevo, de nuevo. Vamos. Salto. Y ahora llegué. Voy a ir saltando, ¿eh? Voy a ir saltando porque no confío, no confío, no confío, ¿eh? No confío. ¿Te quedaste quieto, amigo? Ahora sí puedo saltar aquí. ¿Y ahora sí puedo ir a la puerta? A la primera. ¿Cómo voy a llegar allá? Es imposible. O sea, ¿puedo saltar aquí o no? No, creo que no. Entonces fui por aquí. ¡Ay, amigo! ¡No, amigo! Vamos, de nuevo, de nuevo. Salto. Ajá. Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo. Salto. Y llego. Ya saben, la técnica que aún se usa es el salto. Saltamos, saltamos, vamos, amigo. ¡Vamos, amigo! ¡Que vienen los pinchos! ¡Oh! Igual iba a perder. Tenía que quedarme, ¿eh? Tenía que... Ya sé lo que hay que hacer, ¿eh? Hay que quedarse por aquí. Vamos rápido, rápido, rápido. Aquí. ¡Ah! Ya vio. Parece que salen pinchos y se vuelven a meter. Entonces salto y llego. ¡Bien! Completamos la tercera etapa. Vamos con lo que sería la cuarta. Y esto cada vez se pone más intenso. No confío en esas pelotitas. Así que creo que voy a intentar evadirlas. Vamos a ver. Salto. Salto. ¡Ah, las puedo tomar! A ver, tomo. ¡Ah, las tomé! ¡Y llegué! ¿Y aquí? ¿Cómo? ¡Ah! Es que las monedas las puedo tocar. Creo que tengo que llegar hasta la tercera. Tercera, tercera, tercera. Y ahí salto. Perfecto. A ver, si sigo derecho... ¡No! ¡No! Creo que la de arriba activa la trampa. Claro, perfecto. Era eso. Oh, hasta las monedas son engañosas. Uno. Dos. ¿Cómo voy a lograr saltar a esa última? Uno. Dos. ¡Tres! ¡Uh! No sé ni cómo lo hice, pero llegué. No, más monedas. No puede ser. Odio las monedas. No me gusta. Ok, si voy tranquila... Quizás no debo tocar las monedas, ¿eh? Quizás el reto en esta sea... ¡No! ¿Por qué se está moviendo? ¿Por qué se está moviendo? ¡No! ¡No! ¡Lugré pasarlo! Bien, perfecto. Llegamos al siguiente etapa. ¿Estamos en la puerta número 5? No confío en absolutamente nada en este mapa. Así que voy a ir saltando. ¡Ah! Es que me pusieron los controles al revés. Ya sabía yo que no era tan mensa para jugar mal. Los controles están invertidos, ¿eh? O sea, izquierda es derecha y derecha es izquierda. ¡Wow! ¿Cómo me voy a pasar? Esto es muy invertido. Bien, vamos al sitio contrario, ¿eh? Aquí donde me ven, estoy jugando... ¿Y cuál es saltar? No me digas que también... Ah, no. El saltar sigue siendo saltar. El único que cambiaron fueron derecha e izquierda. Ay, me confundo. Dirección contraria. Salto, 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 salto y... Ok. En este nivel o en este mapa vamos a jugar siempre con los controles invertidos. Está difícil, ¿eh? Está difícil. Ahora, tengo que ir a la derecha, ¿no? En teoría. Porque... Tengo la sensación de que si sal... Ok. Esperemos un poco. Ah, claro. Si le voy a saltar, lo subo, ¿eh? Mira, si salto, suben. Oh, wow. Esto tiene como los controles súper raros, ¿eh? No hay que confiarse. O sea, sigo dando... Ahora creo que ya se arregló el tema de los controles. Ahora sí estoy jugando en la posición correcta. Me acaban de trullar bien feo, ¿eh? Pero lo tengo, lo tengo, lo tengo. Vamos así. Vamos así. Vamos así. Y lo logramos. Era eso, era eso, ¿eh? Había que saltar y luego caminar. ¿Y ahora? Oh, volví a estar invertida, ¿eh? Derecha sigue siendo izquierda, izquierda, derecha. Así que no me puedo confundir aquí. A ver, uno. ¡No! Me la cuentes. O sea, en la mitad del otro cambian la dirección de nuevo, ¿eh? O sea, aquí donde me ven, no estoy en la dirección que corresponde. Estoy en derecha, pero me escorre a la izquierda. No sé si me explico. Entonces, cuando llego al primer bloque, vuelvo a cambiar la dirección. Derecha. Y ahora es izquierda. Y ahora es derecha. Y ahora llegué. ¡Wow! La sincronidad mental que tengo que tener es increíble. Bien, aquí ya estoy en dirección correcta. O sea, derecha es derecha, izquierda es derecha. Ok, avanzamos, avanzamos. ¡No! Solo tengo que quedarme en el medio. En el medio, en el medio, en el medio. Y llegamos. Bastante fácil, ¿eh? Ahora aquí todo se mueve, todo se mueve. Bien. Simplemente mete... ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tengo que saltar cuando venga de regreso. Así. Así. ¡Uy, llegué! Vale, aquí si salto me pasa algo malo, ¿verdad? ¡No! 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 ¡Saltó! 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 Y llegó. Ahora... ¡Ah! ¡Desaparece! Bien. Dos. Tres. ¡Pero! ¡Pero! Creo que tengo que jugar con calma este, ¿eh? Voy. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Desaparece, desaparece. Aparece y me voy. Ok, ahora es unas escaleras, ¿no? Tengo que subir poco a poco. Vamos, amigo. Vamos. ¡Tú puedes, Pau! ¡Tú puedes, Pau! ¡Corre, corre! ¡No! Hay que quedarse en la última. En la penúltima. Vamos, rápido, 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 rápido. Salto, salto, salto. Aquí me quedo. Vamos. Y llego. No vamos ni siquiera por la mitad, pero lo estamos logrando. Todos deciden en el chat, Pau, tú puedes pasarte el juego insano. Tenemos unos trampolines. Supongo que no tengo que tocarlos porque explotaré, ¿verdad? Igual, igual vamos a confiar esta vez, ¿eh? Vamos a saltar arriba de los trampolines. Y a ver si lo podemos pasar así. ¡Ah, vinieron! Lo sabía. El último es falso. Están unos pinchos. Sabía que tenía que lanzarme al agujero, ¿eh? Lo sospechaba. A ver, uno, dos, salto. Aquí el agujero de nuevo. ¡No! ¡Oye, qué falso! Juanco, mi mente. A ver, de nuevo. Uno, dos, tres. Salto. Aquí, sí. Voy aquí. ¿Y ahora? ¿Qué será este? ¿Trampolín o pincho? Una de las dos debe ser. A ver, voy a lanzarme al vacío. Creo que puede ser esa. Ok, era esa. Pero tengo que regresarme. ¡Y! ¡Vamos, amigo! No te puedes caer, amigo. Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí. ¡Y lo logramos! ¡Wow! Aquí tenemos otro trampolín. Entonces tengo que lanzarme al trampolín e ir caminando. ¡No! Trampolín, al trampolín, ¿eh? Se va a dividir, pero funciona todavía. Me había confundido, por eso me caí. Ok, miren dónde estoy. Estoy en la cima, donde está mi nombre. Y hay un trampolín debajo. De hecho, tengo que quitarme para que puedan verlo. Así está mucho mejor, ¿no? Creo que tengo que bajar. Ok, sigo el trampolín, sigo el trampolín, sigo el trampolín. Me subo. Y ahora, por aquí, hay uno que debe ser falso, ¿eh? Hay uno que debe ser falso. Salto, subo el trampolín, salto, subo el trampolín. Y aquí va a aparecer un trampolín. ¿Ven eso? Bien, lo logramos. Creo que aquí está bastante fácil, pero creo que... ¡Ah! ¡Se mueve! ¡Se mueve cada trampolín, eh! Uno, dos... ¡Uh! ¡Oh! ¡Vale, vale, vale! ¡Calculemos, calculemos! ¡Uh! Lo hice la primera, no puedo creerlo. Estamos justo en la mitad, amigos. Vamos que se puede, se puede lograr. Siguiente nivel. ¿Qué son esos cuadrados? ¿Qué tengo que hacer ahí? Si los toco, ¿qué pasa? Ah, me teletransporta. Pero... ¡Oh, qué! Ya estoy entendiendo. Lo que sí no estoy entendiendo es cómo pasarme a este nivel. Pero estoy entendiendo la mecánica. Esto sirve como para teletransportarte. Y luego... ¡Oh, ya veo! Pero hay que tener cuidado donde te lance. Porque te puede dejar en el vacío y puedes perder, ¿no? Bien, aquí creo que hay que lanzarme. Y ahora me llevo a este lugar. Pero... Solo tengo que esperar que el de abajo... Llegue. Para caer en él. Y luego no sé si esperarlo un poco más. O me lanzo a ese. Puede ser engañador esto, amigos. A ver, vamos a lanzarnos... ¡Ah! ¿Por qué juegan con mi cabeza? Ok, vamos con este. Pero ya estoy entendiendo. Está fácil. O sea, tengo que hacer esto. Luego me lanzo aquí en este. Y este se va a mover. Y llegué. Llegué. Lo logré. Lo logré. Ok, aquí hay uno. Lo tomo. Y me llevó a la muerte. Ah, esto se abre. Ok. Ahora subo. Subimos. Y este no lo puedo tomar. Salto. Salto. Cuidado porque se va a abrir un agujero. Y ahora sí. Salto. Y ahora... ¡Vuelvo a saltar! ¡Wow! Tuve buenos reflejos ahí para moverme. Porque si no iba a perder. ¿Vieron que se movió el cubo? Uno. Dos. Tres. Cuatro. Aquí me quedo, ¿no? ¿Me quedo en este? Claro, me quedo en este. Y ahora tomo esto. Y llego, ¿no? Llego, llego, llego. ¡Wow! A ver, voy a saltar el primero. Ok. El primero no es. Vamos a saltar el segundo. Segundo. ¡Wow! Si tomo el segundo de nuevo, creo que me voy a caer. Así que creo que... ¡Pero! Entonces, como ese se va a mover, voy a caer en este, ¿no? Y ahora... ¿Puedo lanzarme en este? Y aquí voy a caer en este. Lo sabía, lo sabía, lo sabía, lo sabía. Sabía que era ese, sabía que era ese. Vamos al siguiente nivel, amigo. Lo estoy superando más rápido de lo que pensé. Tenemos un botón. Hay una nueva mecánica. ¿Qué pasa si lo presiono? ¡Oh! Me estiro. ¿Ven? ¿Ven eso? Pero ya no voy a poder pasar por ahí. Voy a presionar esto. Avanzo muy rápido. Para presionar este otro botón. Y el otro botón acaba de eliminar otra trampa. Entonces, tengo que hacer esto. Presionar, presionar, presionar. Y llegano. Y lo pasé. Aquí tenemos otro botón. Así que creo que debo presionarlo, ¿no? Luego salto y me caigo. Perfecto. Ahora, lo que otro que puedo hacer es presionar esto. Moverme. Saltar. Luego. Sigo hacia adelante. Salto. Me regreso. ¡Oh! Apareció otro botón. No lo había visto, ¿eh? Presiono esto. Salto. Salto por aquí. Presiono esto. Me regreso. Y hay otro botón. ¡Wow! Este botón me hacía pequeño. No lo había visto antes. Y ahora, con este botón, sigo adelante. Y abro la puerta. Y me voy. Bien, aquí tenemos otro botón. Que me ha hecho un super palito. Miren eso. Me va super delgado. Pero, ya sé lo que hay que hacer. Porque si vas adelante, me caigo. Aquí se... ¡Abró un agujero! ¿Qué? Ok, de nuevo. Presiono este botón. Me hago super delgado. Camino. Me hago palito. Así. Y salto. Presiono este. ¿Y ahora qué pasa? Estoy como super ancho, ¿no? Pero... ¿Cómo voy a pasar? Ah, claro. Voy saltando por aquí. Me hice super ancho. Y por eso puedo saltar. Bien, tenemos un botón. ¿Qué pasa si lo presiono? Me pongo super... ¡Uy, no, cuidado! Tienen pinchos. Oh. Y ahora... ¿Cómo se supone que llegue ahí? ¡Wow! ¿Qué es esa cosa? Estaba super ancha. Pero logré pasarlo. No estaba tan complicado. ¿Y esto? ¿Qué pasa si presiono...? ¿Me caigo? Acabo de... Ah, claro. Tengo que presionar todo esto. Y luego subir y salir. ¡Wow! Hay que jugarlo rápido. Porque si no, te puedes perder. Ok. Vamos con el siguiente nivel. Ahora hay una puerta y... Ok. Era falso. ¿Pero qué hago? ¿Me acerco un poco? ¿Un poco más? Oh, me está trolleando la puerta. Ok. Me regreso. ¿Me vuelves a engañar, puerta? Y ahora... Caminando, caminando. Rápido, rápido, rápido. Esta puerta debe ser falsa. Sí o sí. Debe haber otra puerta por aquí. A ver. ¿No? Y si salto desde arriba... ¡Ah! Son como puentes. Ok. ¡Oh! ¡No! ¡Me tengo que regresar rápido! ¡No! Ok. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Llegué. Vamos. ¡Let's go! Tenemos una especie de zigzag. Pero no confío. ¡Ah! Tenemos que salir rápido antes que la puerta llegue a los pinchos. Esto va a ser imposible. ¿Cómo voy a pasar esto? No llego, amigos. No llego. ¡Pau, Pau, Pau, Pau! ¡Tú puedes! ¡Pau! ¡Tú puedes, Pau! ¡Corre! ¡No! A como del lugar creo que no llego. A ver. Y si hago esto y luego hago esto. Los pinchos. Salto. Y... ¡Llegué! ¡Wow! Pensé que no llegaba. Ok. Si bajo... Ok. Esto es un trampolín. Es un trampolín. Solo hago esto. Hago esto y llegué. Me acabo de convertir en la puerta. Miren esto. La que se está moviendo soy yo. Pero soy la puerta. ¡Wow! Ok. Vamos ahora. Uno, dos. Y... Vamos rápido, 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 rápido. Y llegué. La puerta llegó a la persona. No la persona a la puerta. Pero lo pasamos. Estamos cada vez más cerca de la puerta del chamuco. Solo nos quedan cuatro antes. Quizás debo hacer esto y saltarme aquí. Y me voy. Creo que hay que hacerlo de nuevo así. ¿No? Se mueve a propósito. Ok. Me quedo aquí. Me quedo acá. Vale. Perfecto. Ahora va a salir una por aquí a trollearme. ¿Dónde está? La salto y llegué. Creo que si me voy por abajo me va a pasar algo malo. Estoy 100% segura. Pero lo voy a hacer para comprobar algo. ¡Sí! Lo sabía. Lo sabía, ¿eh? Lo sabía, ¿eh? O es que si voy por arriba... ¡Ah! Pero qué onda. Quizás debo ir al otro lado. Como así. Y tirarme en el suelo. ¿Y irme? Ok. Aquí. ¡Oh! ¿Qué es eso? Ok. Hay que hacerlo rápido. Me tengo que ir en dirección contraria. Luego tengo que correr. Y luego tengo que subir. Ok. Sí, ahora sí. ¡Oh! Pero tengo que hacerlo rápido, ¿eh? Salto, 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 salto amigo. ¿Qué me está haciendo enojilla? Rápido, rápido, rápido. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mi cabeza! ¡Mi cabello, amigos! ¡Mi cabello! ¡Me voy a quedar pelona con este juego! Ok. Salto, salto. Salto. ¡Salto, amigo! ¡Salto, amigo! ¡Por favor, por el amor de Jesucristo! ¡Salta de nuevo, por favor! ¡Oh! Quédate ahí, Pau. ¡Quédate ahí, Pau! Cuidado, porque va a salir una por aquí. Y... ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Wow! ¡Re loco, amigos! ¡Re loco! Porque tengo un vacío debajo. Estoy casi segura que tengo que ir a ese vacío, ¿eh? A este. Al que está... ¡Ay! ¡Que está debajo de mí! Entonces. Lo que tengo que hacer, entonces, es saltar aquí. Caminar. Caminar. Cuidado, porque el otro. El otro. Hace que pierda. Pero tengo que saltar bien, ¿no? Así. Como una persona decente, amigos. Bien. ¿Ahora qué hago? ¿Me voy? No, es imposible, ¿eh? Creo que tengo que irme al tercero que sale. Hay uno que salía más adelante. Creo que tengo que irme a ese. A ver. Ahí va a venir otro. Ahí va a venir otro. Y creo que a ese... Sí, tengo que saltar. Y llegar. Oh, lo logré. Oh, por fin. Nos estamos acercando cada vez más. ¿Qué? Estoy en el medio de la nada. Ah, puedo ir saltando varias veces. Ah, ok, ok. Como Mario. Vamos. Uno, dos, tres. Uno, dos. Ya, ok. Lo único que puedo hacer es saltar. Así que vamos a ir lento, 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 lento. Y llegué. Ok, ok, ok. Lo logré. Lo logré entender rápido. Este nivel es como de puro saltar. Vamos rápido, rápido, rápido. ¿Qué pasa si presiono este botón? Ah, me regresa, me regresa. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa si presiono este botón? Me vuelve a regresar. Y ahora creo que tengo que presionar el otro, ¿no? Vamos a saltar. No, era falso el botón. Justo era falso. Entonces tenemos que ir al que está arriba. Cuando toque esa opción, vamos al de arriba. Vamos, uno, dos, tres. Vamos, vamos. Bien. Saltamos, saltamos. Al de arriba hay que ir, ¿eh? Porque es falso el de abajo. Ok, va a venir uno por aquí. Vamos, el que va a aparecer. Y nos vamos a la puerta. Directamente. Bastante fácil, ¿no? Bastante fácil. Y luego tenemos que ir a la puerta. Y llegar. ¡Wow! ¡Qué complicado! ¿Y ahora? Oh, ¿tenemos que volver a ir a los botones? ¿Es en serio? ¿Pero qué pasa si presiono este? ¡Oh, tengo que apurarme! Pero no voy a llegar. Es por tiempo, ¿eh? Este es por tiempo. Tengo que hacerlo rápido porque luego no me va a dar chance de llegar a la puerta. Vamos, rápido, rápido, rápido. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¡No te alejes de puerta! Por favor, pues el amor de Jesucristo llega. Por favor. ¿Qué es eso? Este juego me va a hacer quedar pelona, amigos. Pelona. Este es como si fuera un Pou, ¿no? Este es como el juego del Pou, ¿no? Bastante fácil. Hago esto, bajo. Vuelvo a saltar. Vuelvo a saltar. Y la puerta se ha ido. Claro, claro. Así porque tiene que ser más difícil de lo que pensé. Igual no se ve difícil, ¿eh? Aquí tenemos pocas estructuras. Pero creo que tengo que ir al botón. Pero siempre va a haber un botón troleador, segurito. Vamos a presionar este. Lo voy a presionar el que viene. Pero primero voy a ver si no aparece uno antes, ¿eh? Hay que estar atentos si no aparece un botón antes. Porque si aparece un botón antes... Eh, lo sabía, lo sabía, lo sabía. No se confíen con el primer botón que vean. Porque puede que no sea ese el botón. Ok, aquí presioné otro. Y ahora... Supongo que tengo que presionar... Lo tengo. Y ahora simplemente vamos a la puerta. A la puerta, a la puerta. Y llegamos. Perfecto. Ya solo nos quedan tres puertas, ¿eh? Tres puertas y llegamos al final. No sé qué ocurre en el final. Si hay un boss o algo. Nunca he jugado esto, pero estoy un poco ansiosa. Ok, aquí tenemos unas paredes. Supongo que tengo que... ¿Qué? Si salto, hay gravedad. Oh, ok, ok. ¡No, pero...! ¡Wow! Me he salvado de milagro. Pero creo que aquí hay que volver a saltar. Y luego salto de nuevo y lo logré pasar. ¡Oh! Ok. Si salto, me quedo en la parte superior, ¿eh? Tengo que tener eso en cuenta porque seguro van a haber trampas. Tengo que hacerlo rápido porque si no, me voy al cielo, ¿no? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Wow! No sé cómo me lo pasé a la primera, pero creo que hay que hacerlo rápido, la clave, ¿no? ¡Oh! Me acabo de caer. Pero esto me hace recordar mucho a Geometry Dash. Ok, hago esto. Hago esto. Salto. Voy a saltar. Y ahí llegué. Llegué, llegué. Lo calculé perfectamente. ¿Cómo voy a salir de ahí? O sea, tendría que hacer algo con esta estructura. Si hago esto. ¿Y salto? Pero ahora cómo... Oh, no sé lo que acabo de hacer, ¿eh? Ni siquiera pensé esta jugada, ¿eh? Salto. ¿Me regreso? ¡Wow! Salto de nuevo. Salto de nuevo. Ok, 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 ok. Ahora aquí tengo que calcular el botón. Me tengo que regresar. Luego... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Qué complicado estaba este nivel! Ha sido el más difícil. Ha sido con el que más me ha tardado, ¿eh? ¡Wow! Ok, aquí... Salto. Salto. Hay una que se va a mover. Estoy segura, ¿eh? Hay una que se va a mover. ¡Eh, je, je! ¡Eh, je, je! Lo sabía, ¿eh? Lo sabía. Había una que se iba a mover, sí o sí. Bueno, en este caso no se movió ninguna. Se movió la pared. Ok, aquí... Eh... Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Ok. Vamos rápido, rápido, rápido. ¡No! ¡Rápido, rápido, 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 rápido! ¡Oh, my God! No. Es la última etapa que quedarse arriba. Ocho, nueve, diez, once, doce. Nos quedamos arriba, ¿eh? ¡Uh! Avancé una puerta más. O sea, solo nos quedan dos puertas. ¡Wow, amigos! Esto va a estar re loco. Ya nos queda muy poco para terminar. No puedo creer que estoy venciendo a un juego súper insano. Ok, voy saltando, ¿eh? No confío. Seguro voy a perder. Eh, lo sabía, lo sabía. Sigamos lento, entonces. ¡Eh! Es que no me puedo detener. Ahora que lo vi. Como que te va rimando. Tengo que saltar más al centro. Más al centro. Ahí. Y ahora, trampolín. Champolín, trampolín. Y aquí va a pasar lo mismo, ¿no? ¡Eh! Vale, avanzo, avanzo, avanzo. Y subimos. Avanzo, avanzo, avanzo. Y... ¡No! 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 O sea, creo que no voy a saltar a la primera cuando aparezca el pincho. Sino esperar un poquito más. Uno, 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 uno. Vamos. Salto. Y aquí, aquí. Perfecto. Lo hemos logrado. Porque siempre estoy en medio de la nada. Son los peores niveles, ¿eh? Ah, pero aquí creo que puedo saltar con mucho espacio. Ok, 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 ok. Tengo que adivinar dónde saltar. ¡No, amigo! ¡No te caigas! El verdadero está aquí. Y solo nos tenemos que quedar aquí un poco calmados. Un poco calmados. Y... Y irse al de acá. ¡No! ¡No! ¿Cómo iba sobre eso? Eh, qué falso. Ok, vamos a este. Luego... Saltamos a cuál. Ah, es que no se activa hasta que saltemos. Bien. Ahora... Hay que irse... Al de allá, amigos. Pero no es ese. Es otro. Es otro. Porque ese es falso. Y lo tendríamos, ¿no? No creo que me troleen de nuevo, ¿eh? Oh, sí, me trolean. Sí, me trolean. No me confío. No me confío. Me trolean mucho. Vale, aquí tenemos varios botones. Pero... Esperen. Quiero saber si esto se abre. Ah, no se abre. Entonces hay que seguir adelante. Ok, 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 ok. Ok, vamos. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 amigo. Corre, 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 corre. Oh, lo logré, lo logré, lo logré. Vamos. Pero, ¿por qué el camino era tan lento? Sí, si presiono este, ¿dónde va a aparecer? Oh... Uno me hace caminar lento y otro me hace caminar rápido. Lo logré, lo logré. ¡Lo logré! Lo logré. Ahora, aquí va a aparecer un pincho. Cuidado. Voy a ir rápido, así que... Oh, lo logré. ¿Y ahora? Exacto. Y ahora corriendo, 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 corriendo. Y ahora... Lento de nuevo. ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí va a pasar algo malo, seguro. Vamos, rápido. Llega, llega. No, ¿qué es eso? Oh, miren, me estoy moviendo lento. Ah, acabo de ver un botón. Oh, voy a perder, pero acabo de ver un botón en el lado derecho. Solo que se ve súper chiquito. Entonces creo que hay que presionar esto. Quizás haya que presionar uno acá. Quizás uno de este lado. Otro de este. Y otro de... Ah, ¿qué? Me acaban de trollear. Como siempre, ¿no? Hay dos de un lado. No sé cómo explicarles. Pero hay uno aquí. Lo presioné. Hay otro acá. Hay otro acá. Y el que viene está aquí abajo también. O sea, era eso lo que había acá. Uy, que se mueve muy rápido. Había uno falso del lado izquierdo. Quizás te iba a llegar hasta el final. Y luego en el final salto en ese bloque. Vamos a ver. Voy a esperarlo. Ok, hago esto. Luego hago esto. Luego... ¿Me caigo, no? Y aquí me sigo cayendo. ¿Y alguno llegará o no? Este. Este parece que llega. Espero que no me vayan a trollear, ¿eh? Uh, llegué, llegué, llegué. ¡Wow! No te puedo creer, amigos. Estamos a una puerta. A una puerta de terminar este sufrimiento de juego. ¿Cómo voy a llegar a esa puerta? Ah, ok. Miren esto. Como que estoy en otra dimensión. Y entonces siempre caigo de arriba. ¡Ah! ¿Es en serio? Bien, entonces creo que el juego intenta trolearme una vez más. Cuando venga esto, va a caer unos pinchos. Ahora, me tengo que regresar. Y no me voy a confiar, ¿eh? Porque puede que vuelvan a cambiar esos pinchos. Oh, sí era eso. Uno, dos, tres. Vamos. Uno, dos. Se mueve, ¿eh? Se mueve, ¿eh? Ay, lo logré, lo logré. ¿Y ahora? Ok, aquí. ¿Funcionará esto de nuevo o no? Creo que sí funciona. Miren, uno, dos. Ok, amigos. El último es el único confiable. Vamos. Uno, dos, tres, cuatro. Ah, ya sí. Me tengo que regresar de nuevo, ¿eh? Ya sé lo que hay que hacer. Hay que regresarse de nuevo. No es así como parece. O sea, tengo que ir sí o sí a este lugar. Pero luego tengo que regresarme a este. ¿Lo ven? Uno, dos, tres. Vamos. Uno, dos, tres. De nuevo. Uno, dos, tres. ¿Y ven? Ahí llevo la puerta. Porque va a ser imposible hacerlo por ese lugar. ¡Wow! Tengo que estar atenta a esas cosas. Vale, aquí hay un botón. Creo que tengo que presionar ese botón. Ahora, tengo que irme por aquí. Y aquí hay otro botón. Pero hay unas... Hay unos filos ahí. ¿O tenía que hacer esto por tiempo? Quizás tenía que hacer esto por tiempo, ¿no? Claro, cuando presiono ese botón, tengo que salir corriendo y hacerlo por tiempo. Porque vienen las hojillas. Ok, ok, ok. Vale, rápido, rápido. Presiono eso. Presiono esto. Y ahora, vamos rápidamente por aquí. Presiono ese botón. ¡Rápido, rápido, rápido, amigo! ¡Rápido! Ok, ok. Presiono ese botón. Y me voy, me voy, me voy. Y lo logro. ¿Ahora dónde estoy? Estoy aquí arriba. Y... Ok. Pero ya sé. Hay que jugar con las dimensiones. Vamos al lado contrario. Luego, salto, salto. ¿Y aquí cómo era la cosa? Ok, ok, ok. ¿Hay manera de bajar o no? ¿Hay manera de bajar? ¡Ah, no! No hay manera de bajar, pero... No, 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 no. ¡No! ¿Y qué hago aquí? ¡Salta! ¡No! ¿Y qué hago aquí? Vuelvo a saltar. ¡Wow, wow, wow, amigos! No sé cómo me pase esto. Fue instinto de supervivencia, ¿eh? No sabía que se pasaba de ese modo. Les prometo. Pero ya estamos en el último capítulo, ¿eh? Estamos en el último nivel. Esto se ve demasiado inofensivo para ser real, ¿eh? Creo que si sigo adelante me va a pasar algo. Pero bueno. Confío, confíen, 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 confíen. Ok. Hay que hacer una especie de zigzag por lo que veo. Hago esto. Luego me regreso, ¿no? ¿Me regreso? Y luego... Luego... ¡Eh! Pero, amigo, por favor. De nuevo. Vamos. Último nivel. No puedo rendirme ahora. Vamos, Pau. Tú puedes. Corre, 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 corre. Ahí. Ok. ¿Y ahora? ¿Desaparece? Y ahora sí me puedo ir, ¿no? ¡Oh! ¿Qué? ¿Qué? ¿Ya puedo llegar a la puerta o no? Pero... ¿Por qué no puedo llegar a la puerta, amigo? Ok. Este es como trolear a alguien en su máxima expresión, ¿eh? Ok. Avanzo, avanzo. Si le desean mal a alguien, díganle que fue este juego. Ok. Ahora... Eh... Se me olvidó. ¿Qué venía? Oh. Las... Los... Ok. Me regresan. Las hojillas. Ahora, si me regreso para acá, se va la puerta, ¿no? Y si voy por aquí... ¿Era un agujero? No me acuerdo. ¿Y si salto? Ahí llegué. Tenemos una puerta más. Tenemos que llegar a esa puerta como de lugar. Pero seguro va a pasar algo que me impida llegar. Ay, lo sabía. Lo sabía. Apenas empezo y ya perdí. ¡Wow! Esto está modo imposible. Ok. Salto. Miren. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Vamos a ir siempre saltando. Siempre saltando, ¿eh? No sé lo que viene ahora, pero... No sé, pero... Pero me fui con Diosito. A menos que tenga que caerme a propósito. Pero lo dudo, ¿eh? Ah, claro. Ah, claro. Ah, claro. Hago esto. Se activa la trampa. Paso. Se mueve la puerta. Por el amor de Jesucristo. Y llego. Oh, por fin pude llegar, amigos. Un respiro a este fuego. Por mi favor. Fue con mi paciencia. Vale. Ahora... No me digas de nuevo las monedas. La última moneda no se agarra. No se agarra la última moneda. Bien. Perfecto. Y me caí. Perfecto. Bastante fácil, ¿no? Vale. Aquí... ¿Aquí se abría algo o qué? Ah, sí. Se abría el piso. No. No, 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 amigo. Aquí voy. Aquí voy. Y llegué. Bien. Tenemos un botón. No sé si saltando... Ah, ok, ok, ok. Es así. Es con la onda de saltar. Sí salto. No había visto eso. Estaba tan distraída. Ok, vamos a ir. Ok, vale. Perfecto. Muero una vez más. Voy a esperar. Creo que lo voy a jugar con calma, ¿eh? Vamos a ver. Uno aquí. Uno acá. Aquí. Vamos a esperar un poquito más. Bien. Presiono. Ahora. Creo que me voy a ir hacia arriba. Voy a esperar que este pase de regreso. Y luego... Voy a presionar este. Bien. Lo tengo. Me voy a esperar un poco, ¿eh? Voy a hacer esto. Voy a hacer esto. Voy a hacer esto rápidamente. Voy a hacer esto rápidamente. ¿Y ahora qué sigue? ¿Qué más toca presionar? Creo que ya lo abrí. Creo que solo tengo que hacer esto. Caminar aquí. Y luego saltar. Y llegué. Vieron que casi... Vieron que llegué al mismo nivel que llegó la hojilla. O sea, si no me hubiera esperado un poco más, hubiera perdido, ¿eh? Wow. ¿Ahora qué hago? Presiono esto. ¿Qué pasa si presiono todos los botones? Ah, sé que camine más lento. ¡Pero corre! Ah, pero la puerta está detrás. No sé qué está pasando, amigo. Esto empezó a moverse como loco. ¡No! ¡Vamos, Pau! ¡Tú puedes, Pau! No, no lo voy a pasar, ¿eh? No lo voy a pasar. ¡Wow! ¿Pero qué voy a hacer aquí? Ok, ok, ok. Entonces creo que solo tengo que correr, ¿eh? Creo que solo tengo que correr. No me queda de otra. ¡Vamos, Pau! ¡Tú puedes, Pau! ¡Corre! ¡Corre, Pau! ¡Corre, Pau! ¡Corre, Pau! ¡Wow! Amigo. ¡Qué loco! Está haciendo mucho sufrimiento este juego. Esa puede ser la salida real, ¿no? Porque miren, tiene colores. Quizás sea el final del juego. ¿Qué pasa si voy derecho? ¿Lo consigo? ¿Lo voy a conseguir a la primera? ¿Lo terminé? ¡Oh, sí! ¡Lo terminé, amigos! ¡Hemos escapado! ¡Wow! ¡Re turbia, amigos! Este juego está demasiado insano. Demasiado insano, pero lo logramos pasar. De una vez por todas. Fuimos contra el juego insano del momento. Si te gustó este video, aquí te dejo otros parecidos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Gracias!